Situada en medio de un paisaje privilegiado, la localidad de San Leonardo de Yagüe está dominada por el castillo renacentista. Fue la primera fortificación de tipo avaluartado construida en España, un modelo que tendría gran éxito en América. San Leonardo estuvo rodeada por una muralla de la que ya solo queda la Puerta de Aranda, también conocida como el Arco. En San Leonardo se pueden ver muy buenos ejemplos de arquitectura pinariega, parte esencial del arte y la sabiduría popular. Caracterizadas sobre todo por la sabia disposición de ventanas y puertas para mantener el interior lo más cálido posible durante el duro invierno. En la localidad encontramos también patrimonio religioso, como la iglesia parroquial dedicada a San Leonardo Abad, patrón del pueblo, o la iglesia de San Juan de Goyado, en el prácticamente despoblado barrio de Arganza, muestra del románico porticado. La localidad acoge una de las representaciones de una danza ancestral, el paloteo. Este baile, en honor a la Virgen y a San Blas, tiene lugar en la iglesia parroquial durante los días 2 y 3 de febrero. A finales de julio se celebran las fiestas de la Magdalena, con gran participación popular. San Leonardo ofrece paisaje, patrimonio, historia y tradición a todo aquel que se adentre en la comarca de Pinares.